Mientras estás planteando estas preocupaciones, estaba viendo que, primero, Justicia, su gran preocupación es exigir al CNE en Sucre habilitar puntos de inscripción y actualizar datos en los municipios para las elecciones. Así es, así es, y la gente está, y el país, bueno, no mucha de la gente, porque mucha de la gente está desconectada, como hemos dicho, desconectada del país por la necesidad de sobrevivir, este, y se desconectan de lo que importa. El mismo cuento que hemos hablado más de una vez, si yo no me meto, si yo no trabajo, no como, y entonces se alejan de entender el país. La política siempre va a dominar, por lo tanto, no importa lo que te va a dejar sin trabajo. La política va a ir en contra de la vida de todos y te hará tu esclavo, si no entiendes que la política debe usarse para desarrollar a la nación, para desarrollar al individuo. Si utiliza, si deja la política en manos de una estructura socialista, por supuesto, tú vas a tener el desastre este y desastres peores mañana. Entonces, hoy les llenan cada vez más el país con la fantasía de la fiesta democrática. Empiezan con los cuentos de describir candidatos a las primarias. Los candidatos que sonaban más al principio ya dejan de sonar por un ratico, ponen a sonar los nuevos, como intentando ver, el gobierno debe estar midiendo a quién genera algún tipo de reacción. Mira, a este lo apoyaron más, a este lo insultaron menos, a este lo insultaron más, y entonces ahí el gobierno decidirá a quién termina de financiar o no para terminarlo de elevar. Entonces, ¿sabes qué me dio muchísima risa? Porque en todo este asunto de Zapatero y todo lo demás sale en un informe donde se revela que el chavismo a través de Zapatero financia a uno de estos candidatos. Y yo publiqué un tuit donde decía, y ese titular está mal, porque debería de ser, el gobierno utiliza a Zapatero para financiar a este candidato, mientras que con el resto de los candidatos será la transferencia regular. Porque decir que alguno de estas ratas no está trabajando para el gobierno, es una cosa que raya lo ridículo. Porque aquí, tú sabes Jenny, que aquí es un asunto difícil de manejar. Yo regularmente suelo ser muy franco sobre una serie de realidades de mi país. Y hay una que es una constante molestia. Yo señalo constantemente como pendejo a cualquiera que crea que existe la vía electoral en Venezuela. Y entonces, una de las cosas que más me preocupa es la cantidad de gente que se sienten dolidos con los otros pendejos. Uno lo señala por pendejos por eso. Y entonces, y ahí viene mi cuestionamiento general. Si una persona que no está directamente conectada y obteniendo beneficios por empujar la mentira electoral. Bien sea por concepto ideológico, bien sea por concepto económico. Si cree todavía que existe en algún proceso democrático en Venezuela, la oportunidad de salir del chavismo simplemente es un pendejo. Y no es que esté difiriendo esa persona de mi pensar. Es que es pendeja. Entonces, dejen de llorar por los pendejos. Porque gracias a ese excedente de pendejos es que se ha vestido democráticamente esta desgracia en Venezuela. Eso es muy importante en parte del despertar de Venezuela. Ir colocando las cosas donde van para poder tener mañana. Porque si usted sigue pretendiendo que con criminales se avanza, pues no. Si usted sigue creyendo que el peso de la opinión política de un pendejo va a ser lo que construya mañana, pues no. Si usted cree que el mañana se basa en colocar a alguien que está pensando de manera incompleta sobre el concepto de lo que es un Estado. Y se basa nada más en niñedades o en chistes. Es que es tan grave lo que estamos viviendo como país. Y que tengamos tanto país sumido en tanta estupidez, en tanto infantilismo, en tanta necesidad. Y yo me pongo y a veces intento ver los canales regionales, los canales de otros países. Sobre todo para intentar entender qué está pasando, qué está pensando la gente, la gente de esos países. Y encuentro tanto reflejo de lo mismo. Porque el daño hecho es tan increíblemente profundo. El libreto para infantilizar y estupilizar a nuestra sociedad es tan similar y tan increíblemente efectivo. Que hay que preocuparse muchísimo. Porque el mañana nos llegó. Y el mañana está bien oscuro, es muy feo. El asunto es que si nosotros de verdad queremos construir un mañana distinto a ese que estamos viviendo hoy. Que feo, que oscuro, que lo que trae es este esquema de destrucción, de minimizar al individuo, de esta dispersión social y cada una de estas cosas. Si no entendemos este tipo de realidades, no le vamos cortando, poniendo frenos, echándolas a un lado. Simplemente no nos va a ser posible reconstruirnos mañana como sociedad. Porque esta herida se está haciendo realmente profunda. En el caso venezolano es increíblemente profunda. Y todavía siguen llenando a la gente de pendejadas infantilísimas. Y sufren porque se les diga pendejo a un pendejo. De verdad, en lo particular, yo insisto. En que las cosas tienen que enfrentarse y comprenderse para poder avanzar. Y no lo estamos haciendo. Hay una gran negativa a entender la realidad. No solo la venezolana. Todos nuestros países están siendo bombardeados por este proceso de revolución. Y es importantísimo que la gente termine de comprender que este es un juego muy bien organizado. Que es un juego que ha dado frutos. Que ha dado frutos que van muchísimo más allá de lo económico. Que este proceso de control social se ha logrado de manera democrática y con el impulso social. ¿Cómo es posible eso? Háganse las preguntas y miren para los lados. Quédense cuenta y asuman su cuota de responsabilidad. Porque la realidad nos está comiendo. Es que te pones a mirar, como vos decías, toda América Latina. Y simplemente asustas. Eso. Porque hace un recorrido por los países. Y bueno, Uruguay lo dejo un poquito afuera. Pero lo demás no rescato nada. Y tienes que poner Uruguay porque está acá ahorita. Pero antes era Wicca y sus socios. Claro, claro. Ahora fíjate que Lula estuvo en Argentina y no se reunió con Cristina. Y fue a Uruguay y se reunió con Mujic. O sea que hasta él se está despegando del desastre del gobierno argentino. Como siempre le quiero colocar, es la importancia de despersonalizar. ¿Se acuerda que hace como un mes y pico o dos meses, mucho antes del supuesto atentado de Cristina, hablábamos de que Cristina era algo desechable? Sí, ya. Y mañana si te interesa lo vuelves a sacar. Pero es que eso no importa. Lo que importa es que el proceso revolucionario está. El proceso revolucionario está y se basa en su avanzar en el mantenimiento democrático del mismo. Entonces, el proceso revolucionario está. Hay un momento en que el proceso revolucionario tiene tal nivel de poder que se cree que ya está en el libana de la tiranía. Se encuentra el chavismo que simplemente lo que hace es estos chistes y este tipo de payasada. Pero lo cierto es que estos personajes que no son ejes del Foro de Sao Paulo, como siempre hemos colocado en el caso de Cristina y Néstor. Ellos lo que vieron fue una oportunidad, igual que Correa, vieron una oportunidad. No estás hablando de un pestre, no estás hablando de Lula, no estás hablando de la esencia del chavismo, no estás hablando de un hombre formado y asusturado en La Habana como Maduro, no estás hablando de un Díaz Canel, de un Daniel Ortega. El cáncer es grandísimo con lo que ellos consideran que es la pureza revolucionaria. Es decir, gente realmente enferma y adoctrinada, preparada para esta labor. Entonces, los arrimados han sido útiles, pues. Pero muy útiles en eso y se llenaron, hicieron todo y permitieron destrozar a Argentina en nombre de la revolución. Eso es lo que hicieron los quinos. Ellos no eran protagonistas de la política. No, pero supieron aprovechar el momento. Por supuesto. Y en ese aprovechado, destruyeron una nación. Sí, pero eso realmente, ¿a quién le importa? Si estás viendo que la gente que defiende a Cristina te dicen, sí, robó. ¿Y qué? Todos roban. Entonces, que vos no puedas comer, que el 52%, hasta el Papa se despegó de Argentina. Claro, eso casi queda grande. Sí, pero si el Papa se abre y dice que en Argentina hay el 52% de pobreza, que cuando en el 55, cuando se fue Perón, había un 5% de pobreza. Si hasta el Pancho se va del barco, mmm, qué mal lo veo. Sí, por eso ya es. El kirchnerismo por ahora es un capítulo que terminará de ser desplazado. Salvo que la oportunidad diga, mira, vamos a volver a utilizar estos muñequitos porque todavía la gente los quiere mucho. Es algo que siempre, repito, el latinoamericano no juzga la corrupción. No. Esta lula otra vez en el poder, el latinoamericano no juzga la corrupción. Es muy importante entenderlo. Ah, tiene que haber un proceso educativo que le enseñe al latinoamericano que la corrupción es la base de todos estos muñequitos. Pero es que uno de los grandes problemas es que no estamos atacando lo profundo. Si no identificamos a Cristina con todo este proceso asqueroso, en el caso argentino, del asunto iraní, y lo de la AMI, cada una de estas cosas, y no le ponemos ese punto como bandera, es gracias a ti que esta cosa se banalizó, se permitió, que no se ha hecho justicia, y que el país tiene esta herida abierta. Eso, como una de las tantas cosas que demuestran el daño increíble que hizo el kirchnerismo, simplemente todo eso queda atrás. Porque el latinoamericano no quiere juzgar a la corrupción. Eso tiene que ser un proceso de evolución que no se va a hacer nunca, mientras sea la corrupción la gobernante. Entonces, atacar a uno de estos personajes por el hecho de ser un ladrón o un corrupto, el problema es ideológico. Entiéndase que ese proceso de transformación social, ese proceso donde se deforma a la masa poblacional, eso es un proceso ideológico. Ah, en el caso venezolano está totalmente identificado entre la estructura socialista. Sí, en el caso latinoamericano en general, cuando vemos que todos estos factores son atados a la estructura del Foro de San Pablo, forman parte de una estructura socialista. ¿Qué parte de eso no se va a seguir? Hay que entender el socialismo como ese criminal hilo rojo que une cada una de las estaciones, y como cada una de esas herramientas forman parte de un mismo hecho. Un hecho que ha hecho esta realidad. Tenemos con nuestros países marcando índices de pobreza, índices de hambre, con nuestros países siendo referente de lo peor, con nuestros países con cifras económicas realmente tristes, con un nivel de confianza simplemente perdido en los mercados. Estamos hablando de, volviendo y tratando un poco para ponerle a la palabra Papa algo de dignidad. Estamos hablando de lo que su santidad Juan Pablo II le colocó el continente de la esperanza. El continente de la esperanza. Cuando nosotros nos damos de él, nos damos cuenta, estos días había un, corre por allí un video de, si no me equivoco, es la comandante que ahorita maneja el Comando Sur, donde habla sobre las riquezas latinoamericanas, y habla sobre el triángulo del litio, y habla en un capítulo especial cuando habla sobre Venezuela. Eso mi país no lo entiende. Porque ahí por lo menos está reflejado, cuando yo quiero abrir sobre el hecho de lo que vale a Venezuela, que es algo muchísimo más amplio a lo que se refiere a esa comandante, ese punto, ese punto que ya toca ahí, todavía mi país tampoco lo entiende. Ni siquiera eso lo entiende. Entonces no valora que no solo somos los grandes beneficiarios de esa inmensa riqueza, sino que somos los guardianes de esa riqueza. Exactamente. Es una increíble responsabilidad para que esas riquezas no sean usadas para el mar. Si mañana se lo tocan las famosas mil hectáreas estas que el chavismo le ofreció a Irán, imagínense lo que eso significa. Imagínense que esas hectáreas sean en zona de alta minería, donde hay este increíble capital de tierras raras, donde hay uranio, hay coltán, hay cualquier cosa. Entonces hay que entender lo que vale a Venezuela y lo que significa a Venezuela, y entender que somos guardianes y responsables de ella. Entonces esa responsabilidad tampoco el venezolano quiere ni entenderla, y mucho menos asumirla. Y a ese venezolano que piensa así, ese hay que ponerlo al lado políticamente hablando, porque como su aporte político es inexistente, más bien es dañino, se vuelve lastre. Entonces hay que tomar conciencia de lo que vale Venezuela, de la responsabilidad que tenemos por nuestra tierra, y del increíble aporte que significa una Venezuela libre de socialismo. Una Venezuela marcando el camino hacia el desarrollo del progreso, como alguna vez fue Venezuela, ese faro que iluminaba América Latina. Pero para eso hay que amar la tierra, hay que amar el país. Y si no sentís ese amor que, al escucharte de tu voz, de tus palabras, sale el profundo amor que tenés por tu tierra, y eso tiene que contagiarse, porque solamente amando al país se lo puede sacar adelante. Así es. Si no es más fácil hacer las maletas e irse, ¿ya? ¿Irse hacia dónde? ¿Rosorro de los problemas? Sí, bueno, ya no queda casi dónde ir. Claro, porque la solución está en nuestros países, la solución está en nuestras respuestas. Y en el caso de Venezuela, Venezuela es la esperanza. Intentamos eso. No es la cultura política, no es Venezuela. Venezuela es la crisis. En Venezuela hay de todo. ¿Cuánto habrá que con toda esta caterva de malandras no pueden destruirlas? Hay tanto, tanto. Por eso que Venezuela surja no va a ser difícil, porque hay recursos, no solo económicos. Hay gente como vos que da todo por su patria. Y eso nos abre esperanza.